Bueno, estoy escuchando el debate, está muy interesante, es un tema de forma y de fondo y técnico. Vamos a suponer sin conceder que las cosas se hicieron bien en el ámbito del cabildo, porque eso es lo que se está combatiendo, que si no se hicieron bien en la misma forma. Finalmente, para fortuna de esto, en Cancún hay muchas asociaciones, colegios, abogados, habrá capacidad de respuesta jurídica si eso llegara a ser. En el fondo, efectivamente, es un tema político porque, imagínense, por alguna razón, tiene 15 años que no se quieren, no se actualizaron las tablas, cuando se debe de hacer cada dos años. Yo soy parte de esta historia de Cancún. No había condiciones en el Congreso, pero ni por asomo, para que pudiéramos actualizar las tablas. Eran los tiempos oprobiosos, por decirlo de una manera. Y, sin embargo, en su oportunidad lo que hicimos fue una actualización catastral, que era un tema con justicia, sin elevar los valores catastrales, porque había gente que declaraba el valor de su predio cuando construyó La Palapa, hace 40 años. Y hoy día tiene dos pisos, tres pisos, una piscina. Entonces, se le acreditaba mediante fotografías aéreas que no estaba pagando lo que estaba declarando. No había actualizado sus declaraciones. Yo espero que en la forma, por eso digo, suponiendo sin conceber, que hayan guardado las formas, en cuanto a la parte técnica, que es un tema complicado, me asesoré con gente de los colegios a quien conozco de muchos años de Cancún. Me dicen que está bien, que están correctamente hechas, digo, perfectible. Pero sí hay una realidad en la zona norte de los valores catastrales contra los valores comerciales. El caso de las mujeres, por ejemplo. Los prediares están en los suelos, los valores comerciales están en las nubes. Y decía Ricardo, estoy tratando de pensar, municipal, municipal, no hay otro impuesto. No hay otro impuesto, pero como impuesto, el único que se tiene acceso es el impuesto predial. Vuelvo a decir, suponiendo sin conceder, que suban de forma desproporcionada a 100 o 200%, pues suena fuerte, pero habría que ubicar también cuántos años llevan pagando lo mismo en zonas donde hay servicios, hay prediales de... He tenido discusión con gente por prediales de 300 pesos. Y a un peso, a ninguna empresa le podrías pagar por un peso para que te recoja la basura, te limpien las calles, te den seguridad pública. No existe eso en el mundo. No existe. Y si el otro debate, o el falso debate, sí, pero ¿en qué se los van a gastar? Bueno, pues esa es otra cosa y hay otros mecanismos. Pero yo sí estoy en la lógica de que se le permita a los ayuntamientos, con justicia, toda vez que no va a abundar el dinero, sin crear nuevos impuestos, que ha dicho el presidente de la República, pero que se paguen impuestos con justicia. Pues ahí están las propuestas de Biden, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que se le cobre a quien más dinero tiene, eso es justo, eso es proporcional. Y yo sentaría el debate sin apasionamientos en términos de que, suponiendo sin conceder que lo hicieron bien en la forma, porque si no los van a recurrir. En Cancún hay la capacidad de eso y demás. No hay lo que en Chetumal, no, estoy hablando del caso de Cancún. Y pues ya será otro asunto, pero de que se deben actualizar las tablas y que se deben correr los costos políticos, yo lo he planteado antes aquí, con este término, lo debemos hacer, inclusive, obligatorio para ayudar a la autoridad, para ayudar a la autoridad y no solo ser protestativo, pues porque como está hoy día la situación del sistema político electoral que tenemos, pues a nadie le va a gustar pagar un peso más. Y eso tiene un costo político. Y si no se vuelve una obligación, como es la obligación de pagar impuestos, pues entonces todo el mundo se va a hacer de lado hasta que sea inviable sostener una ciudad que requiere de tantos servicios. Yo voy a aprobar la propuesta, así diciéndolo, con la salvedad de suponer sin conceder que las cosas se hicieron en la forma que el cabildo en lo general mandó. Es mi participación. Muchas gracias.